Muy bien, nos ponemos en contacto con Juan O'Brien, él es director de maestrías especializadas de Centrum DIC, la Universidad Católica, para que nos comente un poco cómo se hace un plan de negocios que sea exitoso y rentable. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Gracias por la llamada. A ver, no, a ti, a ti por acompañarnos esta tarde, coméntanos qué tan difícil es para los empresarios, los pequeños empresarios, realizar un plan de negocios que sea sostenible, que sea exitoso y también rentable. Las cosas buenas son difíciles, pero es ahí donde está el empresario peruano. En momentos de dificultad le tenemos que poner doces de optimismo, pero también de realismo. Y ahí un plan no es una receta mágica, Valeria, pero sí hay consideraciones que hacen que el éxito, eso que mencionas, tenga una mayor probabilidad de ocurrencia. Primero, tener el plan, Valeria. Un empresario no es suficiente éxito el subsistir. Hay que buscar lograr lo que el empresario quiere. Ok, ¿qué es lo que quiere? Es una buena pregunta para comenzar un plan. Los animo a todos a comenzar con esa pregunta. ¿Qué es aquello que queremos? Y ya en la estructura, de nuevo sin que haya recetas mágicas, pero cinco variables que no deben faltar. ¿Cuál? Cliente. Clientes, Valeria, lo primero. Yo utilizo una palabra. Las empresas exitosas tienen que estar obsesionadas por sus clientes. ¿Qué quieren? ¿Qué van a querer? ¿En qué los atiendo? ¿En qué los puedo atender? Esto debe guiar las decisiones en la empresa. Segundo, liderazgo. Un empresario tiene que ser un líder. No es una posibilidad, es una responsabilidad. Tiene que haber un equipo de trabajo. Los peruanos tenemos que saber trabajar en equipo. Hoy día los grandes chunfos en el mundo se dan en equipo. Tenemos que tener la posibilidad de cambiar. Muchos empresarios, y con justa razón, tienen temores ahora. Hay cambios. Ok, los cambios se están dando en todo el mundo. ¿Qué ha ocurrido, no? Ahora en pandemia que muchas empresas han tenido que un poco redirigir los objetivos y cambiar la naturaleza de algunos negocios, de algunos comercios, para poder sustituir. Y el plan tiene que tener flexibilidad, Valeria, ante estas consideraciones de cambio. Y una última variable que no quiero dejar de mencionar es la sociedad. Un empresario que busca ser exitoso, sin lugar a dudas, no puede serlo de espaldas a la sociedad. El encontrar nuestro espacio, el convivir, es fundamental. Ahora, Juan, ¿eso se aplica tanto a las pequeñas empresas como a las grandes empresas? O sea, entendemos que, digamos, las grandes empresas tienen un poco más de logística, más dinero para poder implementar o armar un plan un poco más ambicioso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los emprendedores? ¿Se aplican también los mismos ítems que acabas de dar? Se aplican porque buscamos el éxito. El tema y el problema, Valeria, es que para un emprendedor, para un pequeño empresario, los recursos son menores. ¿Y qué hacemos? Y por eso hay menos espacio para fallar, Valeria. Y ante eso, el secreto es evaluar tempranamente. Continuamente estamos buscando el plan y estamos evaluando si eso nos está yendo al lugar correcto. Insisto, hay que tener un lugar a donde llegar para poder medir cómo vamos yendo. Ahora, pienso, por ejemplo, Juan, en, a ver, una ama de casa, una mujer que es cabeza de hogar, que trabaja, que suele trabajar, no sé, en uno de los emporios más importantes de nuestro país, que es Gamarra. Recién ha puesto su taller de confecciones. Y en ese caso, por ejemplo, ¿es suficiente que ella misma haga su plan de negocio, un plan de negocio que sea exitoso? ¿O necesariamente en estos casos, cuando son emprendedores, necesariamente tenemos que buscar ayuda de algún especialista? Siempre hay gente que tiene experiencias ayudando a hacer estos tipos de planes, pero el primer interesado es el empresario, Valeria. Y esta persona debemos, y gracias a este tipo de programa, poderlos ayudarlos en algo. Hay otros apoyos que puede tener, pero es el empresario el que tiene que estar empoderado y en la capacidad de plantearlos. No se necesitan en empresas pequeñas planes complejos. Se necesitan planes claros. Un plan es aquel que me ayuda a ver si aquello que estoy logrando es bueno para mí. ¿Hay que traducir? Juan, ¿cómo medimos que este plan realmente está teniendo sentido, realmente está dando frutos? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Imagino que varía el lapso de tiempo, ya sea para una microempresa y para una gran empresa. Más o menos, ¿cuál es el promedio de tiempo? Conversábamos sobre estas pequeñas empresas que tienen la misma lógica, pero tienen menos recursos, menos espacio para fallar. Es ahí, lastimosamente, Valeria, donde en el largo plazo estará nuestro gran éxito. Pero en el corto plazo lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros ingresos sean mayores a los egresos. Y para eso no hay que esperar tres meses, seis meses, nueve meses. Entonces, es la tarea de mañana, es la tarea de pasado mañana, que será construyendo y que cada vez busque ser mayor. Pero si quieres un indicador crudo y directo para esa empresaria, emprendedora, de la barra, todo lo que ella hace se debe traducir en un excedente que guardamos para una inversión futura. Flujos positivos, Adriana, es algo que insisto, Valeria, perdón, es algo que insisto mucho con mis empresarios. Ok, ok. Ahora, Juan, solamente para cerrar, no sé si nos puedes comentar dos errores que son muy recurrentes, pero pueden costarle la vida, digamos, a una pequeña empresa que suelen ocurrir durante este proceso de articular un plan de negocios. ¿Cuáles son los errores más comunes? Primero, muy importante, no atentes nunca contra tu futuro. He visto empresarios el reducir la calidad de sus productos, la atención de sus servicios, con el ánimo de poder bajar un poco el precio y estar en el mercado y hacer la venta. Eso nos destroza en el largo plazo. Nunca. Segundo, pensemos en nuestro cliente con obsesión. Esa palabra la utilicé hace unos minutos. Es el que nos va a ayudar a guiar a nuestra empresa hacia ese éxito que tú comentas. Perfecto. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Obrey, director de maestrías especializadas en Centrum Católica. Ponemos punto final y cerramos nuestro bloque del especialista. Digo.